Miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado, miramos hacia adelante para construir nuestro futuro. Con esa consigna, el 30 de septiembre de 2005, 10 años después del sacrificio de José Raimundo Sojo Zambrano, la Junta Directiva de Fedegán decidió crear en esa fecha la celebración anual del Día Nacional del Ganadero, dedicado en su primera edición a un homenaje a las víctimas ganaderas de la violencia. De las paredes del recinto, como sobrecogedor testimonio de la victimización ganadera y de la indiferencia del país frente a ella, colgaban pendones con los nombres de más de 2.000 víctimas ganaderas asesinadas o secuestradas hasta ese día recordadas en la intimidad del duelo de sus familias, y anónimas también hasta ese día, cuando dejaron de serlo. Desde entonces, cada año renovamos el orgullo ganadero, pregonamos nuestros logros y revisamos nuestras metas en ese empeño permanente por ser cada día mejores ganaderos y mejores colombianos. Pero también desde entonces, no faltamos a nuestra cita anual con nuestro pasado. No nos mueve la nostalgia, y mucho menos la venganza. Nos mueve la necesidad de honrar a los miles de hombres y mujeres que entregaron sus vidas por el solo hecho de ser ganaderos. A los miles de hombres y mujeres que sufrieron el horror del secuestro, la impotencia del despojo y la extorsión que robaba sus esfuerzos. En 2006, la junta directiva de Fedegan toma la decisión de crear la fundación colombiana ganadera Fundagan como expresión de la responsabilidad social del gremio ganadero colombiano. En 2009, Fundagan, bajo el liderazgo comprometido y voluntario de María Fernanda Cabal, crea el Observatorio de Derechos Humanos, el cual, con la asesoría de la Universidad Sergio Arboleda, consolida un total de 3.293 víctimas de secuestro y asesinato, y publica el primer informe del programa, Acabar con el Olvido. En 2011, Fundagan da un paso adelante y crea el programa de acompañamiento a las víctimas ganaderas de la violencia, PAVIC, con el ánimo de orientar y acompañar a las víctimas ganaderas en el reconocimiento de sus derechos a la justicia y la reparación. Ese mismo año, Fundagan lanza el segundo informe de Acabar con el Olvido, ampliando la gama de los delitos perpetrados contra los ganaderos y alcanzando un total de 6.202 nombres de víctimas y 1.936 testimonios. A pesar de las tensas relaciones con el gobierno por la posición de Fedagan, frente a las negociaciones y a la reforma rural integral. En particular, en 2013, Fundagan fue llamada a hacer parte de la mesa de víctimas del gobierno, y en 2015 recibió un reconocimiento por su gestión en favor de las víctimas. No obstante, no era fácil la labor de Fundagan, pues las FARC eran el principal victimario de los ganaderos, declarados inclusive como objetivo militar. Pero esas mismas FARC tenían ahora la condición de altas negociadoras, y ya se empezaba a sentir el interés excesivo por unas víctimas y el total desinterés por otras, que luego sería evidente en la JEP y en la Comisión de la Verdad. En 2020, la labor de Fundagan toma un nuevo impulso gracias al convenio suscrito con el Centro Nacional de Memoria Histórica para la construcción de un documento orientado a apoyar la recuperación de la memoria de las víctimas ganaderas. El resultado de ese esfuerzo conjunto fue el libro La Verdad de las Víctimas Ganaderas para acabar con el olvido, lanzado en el marco del 39º Congreso Nacional de Ganaderos. La respuesta al negarse a caminar fue un tiro de fusil en el pecho que había mantenimiento muerto. Esto ocurrió en el municipio de en la vereda Unguía Medio de Durabacho 4. Lo mataron el 5 de Julio de 2000. Viene lo peor que le puede pasar al ser humano. Quitarle, privarlo de la libertad, el secuestro. A los ocho días lo asesinan. Me secuestró el grupo de Jaime Bate Macallón del ELN. Después de eso, desaparecieron a los hijos Pedro Enrique Valencia, Nicolás Valencia, Alcier de Jesús Valencia y después, pues ya como él no aceptó la guerrilla, lo mataron. La Fundación Colombiana Ganadera Fundagan renovará sus esfuerzos porque todavía no logramos acabar con el olvido de las víctimas ganaderas, ni logramos el reconocimiento pleno de sus derechos. Es nuestro compromiso con la memoria de José Raimundo Sojo y con todas las víctimas ganaderas. Es nuestro compromiso también con quienes resistieron con coraje la zozobra permanente de la inseguridad y la violencia que aún amenaza a la ganadería y al campo colombiano. Los ganaderos miramos hacia adelante para construir nuestro futuro. Los ganaderos no queremos más víctimas. Gracias por ver el video.